La Look Up Table es un proceso destructivo. ¿Pero qué quiere decir destructivo? ¿A qué se refiere con destructivo? ¿Suena muy mal? Bueno, este juego, que es el cubo de Rubik, en teoría se podrían ensamblar las caras todas del mismo color en algún momento. Eso es gracias a que está construido inicialmente con caras de un solo mismo color. Bueno, les cuento una intimidad. Mi tía quiso hacer trampa con este cubo mágico y en un baño se encerró y fue despegando pieza por pieza para tratar de armar todas las caras del cubo de color, sin utilizar sus mecanismos. ¿Qué pasó? Fíjense, en esta cara hay una pieza que es blanca y de este lado se nota que hizo trampa. Despegó los colores, pero no. Llegó a reconstruir todo el cubo de nuevo y me rompió el cubo mágico. El cubo de Rubik ahora no se puede armar. Claro, ella lo que hizo fue destruir el orden inicial del cubo en un estado de caos. Cuando uno corrige color, lo puede hacer a través de funciones, como Leaf, Gamma, Gain, son funciones matemáticas. Esas funciones serían como movimientos reversibles. Así como puedo girar el cubo para un lado, lo puedo girar para el lado opuesto y volver a la posición inicial. Bueno, ese sería un proceso no destructivo, porque yo no destruyo el cubo, sino que simplemente lo estoy girando. El chiste es revertir todos los movimientos que le hice a este objeto de color o espacio de color cúbico y devolverlo a su posición original. Las Look Up Tables pueden o no representar combinatorias de colores que pueden haber nacido o bien de funciones que movieron el espacio de color en una dirección o en otra o en movimientos arbitrarios de cada pequeño cubito, cambiando las etiquetas de lugar. Así que la Look Up Tables se refiere... Cuando decimos que una Look Up Tables es destructiva, nos estamos refiriendo a que es un proceso que no es fácilmente reversible. Es más, muchas veces es imposible de revertir, porque además las Look Up Tables tienen una resolución. La resolución divide al espacio de color en cantidad de casilleros por eje. En este caso, el cubo de Rubik estaría representando una Look Up Tables que es de 3x3x3. Esa resolución, entonces, también es otro limitante destructivo del espacio de color, porque tiene una cantidad de muestras limitada, discreta, que puede hacer que sea imposible reorganizar un espacio de color en su estado original y por eso las Look Up Tables no se utilizan para hacer transformaciones de espacios de color. Para las transformaciones se utilizan funciones reversibles, como las funciones de transferencia y las matrices de transformación.